Muy buenas señoras y señores bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de esta edición limitada de The Legend of Zelda Twilight Princess. Para los que nunca hayáis visto un unboxing viene del inglés un unboxing y lo que viene a hacer la traducción sería sacar las cosas de la caja, se supone que aquí tiene un abre fácil. Aquí en la cajita se ve que tenemos aquí el muñequito, este es el lateral, muy bonita, este es el otro lateral donde nos pone que viene un juego, el muñeco o amiibo y un CD aquí abajo de la banda sonora del juego en cuestión. Por detrás nos viene lo típico que viene por detrás de las carápulas o carcazas de los juegos. Bueno, vemos que la caja un poquito de mentirijilla, nos viene toda hueca. Aquí en este lateral vemos el juego, aquí está el muñeco, el amiibo y aquí abajo está el CD. Vamos a empezar por el amiibo de Link Lobo. Para los que no lo sepáis en este juego Link se convierte en el juego y tendremos que superar los puzzles y aventuras y desventuras. Aquí vemos una captura. Aquí tenemos la banda sonora. Y por último tenemos el juego. La voy a comparar con la de WIP. Aquí la tengo. Como veis muy parecida. De las dos aparece Link, aparece el logo y el nombre de Zelda. Se supone que aquí tiene un abre fácil. Y aquí el disco. Vamos a abrir la banda de WIP. La banda de WIP. Y aquí hay una banda de WIP. Y aquí hay una banda de WIP. Y aquí hay una banda de WIP. Lo conseguí. Es que vaya a vacilar alguno con este CD en el coche, eh. Lo conseguí. Este es el primero que tengo, el primer amigo que tengo y porque me hacía más ilusión la banda sonora, la verdad que es muñeco, pero no está malo, además desbloquea una una mazmorra oculta que no venía en el juego original